Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear o hacer un hard reset en cualquier teléfono marca Alcatel para hacerlo normalmente en todos los dispositivos, al igual que este, vamos a hacerlo con el teléfono 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar, enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón, va a aparecer este menú, aquí vamos a elegir cada quien su idioma y vamos a tocar el botón de encendido, va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen, en este caso este no funciona pero yo lo hago con el de subir volumen vamos a seleccionar la palabra llamada borrar datos, reiniciar valores de fábrica y tocamos botón de encendido aquí vamos a bajar hasta la palabra yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el formato cuando termine aparecerá nuevamente el menú, esta vez vamos a bajar a la palabra llamada borrar partición de la caché y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima